El esfuerzo que hemos hecho es grande, para que ustedes mantengan su porte robusto. Veo así rapidito y no veo a nadie que no esté de robusto o de disrobusta. Hasta Jaiman, que era bien flaquito, mira, ya está Kilugo. Y lo que cuesta mantener la figura, ¿verdad? Así está nuestro pueblo, robusto, bien alimentado. El secretario general de la FAO, nos vimos en San José de Costa Rica hace unos días, y me dijo, es impresionante como Venezuela sigue rompiendo récord en el mundo por ser el país que más hace en el mundo entero contra el hambre, por la satisfacción alimentaria de su pueblo, a pesar de la guerra económica.